Este sábado, Azteca 13 tiene para ti, la diversión que tú necesitas, con las aventuras de, Tintari siempre al final, en el rey del barrio, y en el clave lleno de, Apulina Corazón de León, con las ocurrencias de Gaspar en aire, tu recibe, te diviertes o te diviertes, vine a la mexicana, a partir de las 9 de la mañana, por Azteca 13.